Ayacucho está en la Sierra Centro Sur del Perú, en la provincia de Huamanga, actualmente pertenece al distrito de Paca y Casa, y el sitio arqueológico tiene aproximadamente 1.500 hectáreas, de todo el complejo urbano y el núcleo aproximadamente tiene más 500 hectáreas. El complejo arqueológico ha sido cortado por una cartera que viene de Ayacucho hacia la localidad de Quínoa, y exactamente el sitio de Gachó y Mojo, donde realizamos los trabajos, está muy cerca de la cartera. Bueno, ustedes saben que Ayacucho es una ciudad bastante compleja, tiene aproximadamente 22 sectores que han sido divididos por todos los investigadores que están separados por unas calles bien definidas en algunos casos, separados por muros altos, accesos controlados, y bueno, se dice que hay un conjunto de espacios vinculados al culto, a las viviendas, a las áreas de producción artesanal, en algunos casos que dicen producción de turquesa, a las puntas de preventín, la cerámica, y bueno, dentro de este sector la mayor parte de investigaciones se han centrado fundamentalmente muy cerca a la carretera, desde años bastante anteriores, de 1942, que Julio Cetello inicia las excavaciones en este lugar. Nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en los resultados que hemos hecho en el sitio de Gachayo, Mojo. Este sitio fue excavado el año de 1982, esta es una pista aérea del sector de Gachayo, Mojo, y está separado por una calle y el sector de Gachayo, aquí está la carretera Ayacucho-Quim. El año de 1982, el de Gachayo realizó excavaciones en este sector, donde hay un edificio en forma de una ley, hay un conjunto de paredes altas con un conjunto de nichos, tiene dos plataformas escalonadas, y en la parte central está este recinto ceremonial en ley. A partir de ello, ellos definen que tiene una función básicamente de carácter ceremonial, aunque esta propuesta ha sido cuestionada por William Isbel, que dice que no solamente es un área ceremonial, sino un palacio. Entonces, ahí ya hay una discusión con relación a la funcionalidad. Nosotros hemos sido indagando cuál de ellos tenía razón para definir la funcionalidad, pero también había un conjunto de datos que no estaban nada claros. Por ejemplo, saber la secuencia ocupacional del sitio, si efectivamente se trataba, porque decían que era una especie de una pirámide que fue excavada solamente hacia el lado oeste, y faltaba excavar hacia el lado oeste para definir esta pirámide que había en el Gachayo-Mojo, faltaba esta parte que hacia el lado oeste. No había datos exactamente sobre la secuencia estratigrática, la funcionalidad. Y, bueno, decidimos realizar excavaciones con el equipo de la Universidad Santo Estadio de Honanga, tomando como base la información existente del año 1982, donde se encontró este recinto ceremonial en ley, que no fue excavado completo. Y en estas ornacinas se han encontrado algunos entierros de forma flexionada, que tenían la deformación cardiana, a los que González Carré, con Enrique Moralegar, definen que se trataban una especie de monjes que estaban al cuidado de este templo, que tenían acceso controlado, y que esta área era una área estrictamente de cada terceronomía. No tenemos una mayor descripción con relación a la arquitectura, a las asociaciones, y nosotros escogimos este sector precisamente para aclarar estas interrogantes que teníamos. Entonces, las escalaciones que realizó el año 82 estaban orientadas, básicamente se ha separado, y nosotros seleccionamos tres áreas, donde había otra edificación en la parte alta, una edificación en forma de una D, y aquí había una especie de plataformas que decían anteriormente a los investigadores, porque había alineamiento de giras y a este lado, para ver si continuaba esta tirámide en este sector. Estos ya son, es un levantamiento topográfico de los trabajos que hicimos hasta el año 2013. Los que hemos continuado el año pasado no están todavía incluidos porque estamos procesando nuestro panel. Bueno, producto de los trabajos en este sector, nosotros hemos podido definir una secuencia opacional desde la época huarca. Se planteaba la propuesta de que el complejo arqueológico de Huari había surgido producto de este proceso de interacción o contactos entre Nazca y Tihuanaco, sobre una cultura regional guapa. Deo Quimensel, de hecho, menciona que el horizonte medio se inicia con la presencia en Ayacucho de un conjunto de las hijas finamente elaboradas, en las que se representa este personaje importante, el dios de los vácuos que está en la portada del sol. Para ella, el inicio es la presencia de este tipo de, de esta cerámica bastante fina, que no tiene ninguna tradición en la región y lo divide pues como su fin. Ustedes conocen en cuatro épocas, uno A, uno B, dos A, dos B, y bueno, hace una secuencia estilística de la cerámica. Las excavaciones que realizamos nosotros nos han demostrado que en este lugar, fundamentalmente en Begaché y Urmojo, había una ocupación definida desde la época Huari. Esto está debajo de las ocupaciones, hay toda una secuencia de ocupaciones de la época Huari que lo hemos dividido en tres, una temprana, una intermedia y una tardía. Pero previamente a ello había una ocupación Huari también definida, la cual está compuesta fundamentalmente de paredes de una especie de tapián con muros, unos recintos alargados, retangulares, con un piso bien compacto y bueno, acá vienen algunas intrusiones que están conectándose con canales. Esta ocupación Huarpa estaba debajo de un gran patio Huari que estaba asociado al recinto ceremonial de la parte alta. Entonces, el primer año nosotros excavamos este sector y las sorpresas que encontramos material asociado era estrictamente de la época Huari. No había otro material, no había más este carril entre nosotros los familiares. Cuando excavamos un área que tiene columnas caídas de la época Huari, rompimos el piso con una pequeña intrusión y encontramos ocupaciones Huarpa. Toda la asociación y la definición de esta ocupación se ha hecho en base a la estratigrafía y en base a todos los materiales que nosotros hemos encontrado. Acá hay otra lista, no. Debajo hay una, esta es una ocupación Huari, debajo había un relleno intencional y hay muros que van en distintas direcciones que corresponden a la época Huarpa. Acá podemos ver una ocupación tardía, una intermedia, un relleno y debajo, una parte más baja, están las ocupaciones Huarpa. No hemos podido excavar una extensión con amplitud porque se ponían en riesgo las otras estructuras posteriores, pero ha quedado claramente establecida con la presencia o las asociaciones de los materiales que nosotros hemos encontrado. Las asociaciones de estos materiales están concretamente vinculadas con este periodo, el Huarpa negro sobre blanco, el Huarpa negro sobre ante, un poco de fibulinas de matracios, fibulinas de cabezas de felino, han elaborado, un poco toscamente elaborado, con esa clara filiación. El Huarpa es un conjunto de materiales que se conoce como el estilo cruz pata, algunos lo conocen como el Huarpa policlomo, ya hay cierto contacto con la costa sur, fundamentalmente, y no hay que olvidar que en Ayacucho la presencia de la costa sur se hace bastante evidente y se hace presente a partir del formativo superior con la presencia de paracas en la región. Y probablemente se va intensificando este proceso de interacción durante la época Huarpa y durante las épocas finales, que va a permitir el surgimiento de lo que inicialmente sería el estado Huarpa. Ahí vamos a ver otro tipo de materiales. Estos son los materiales que están asociados a estas ocupaciones que nosotros hemos definido como una ocupación de la mente Huarpa, en la que la arquitectura es muy importante. No había información de la asociación de arquitectura con este tipo de materiales en Huarpa. Se mencionaba que sí había información, había una ocupación Huarpa, pero no teníamos este tipo de evidencias claramente definidas. El negro sobre el blanco, y ustedes pueden apreciar, la cierta conicromía ya es producto de este proceso de interacción con la costa sur. Otro tipo de materiales que están asociados a esta fase inicial, al cual nosotros lo estamos definiendo como una ocupación primera, primigenia, en el complejo arqueológico de Huarpa. En las excavaciones posteriores de los años que venimos a realizar en este mismo sitio de Pegachay y Humojo, se han ampliado y se está confirmando este tipo de hallazgos y este tipo de arquitectura, a partir del cual estamos proponiendo que la probable capital Huarpa, en Ayacucho, estuvo al parecer en el mismo complejo arqueológico de Huarpa. Hemos clasificado la presencia de la ocupación Huarpa en tres, una fase temprana, una intermedia y una tardía. Esto está asociado con determinado tipo de arquitectura que nosotros hemos escalado. Bueno, esta arquitectura estaba debajo de una ocupación Huarpa en tres días que hemos tenido prácticamente que retirar los muros. Se trata de un recinto que tiene un conjunto de hornacinas en la mitad superior y en la mitad inferior unas hornacinas de regular tamaño, con columnas que tenían linteles. Y en este espacio, fíjense, acá hay una ocupación Huarpa. Fue construido después de haber rellenado la ocupación Huarpa y fue prácticamente edificado sobre esta ocupación anterior. Se ha ido definiendo y ustedes pueden apreciar claramente que esto fue cubierto de una manera intencional. No fue un relleno cualquiera, sino llevaron fundamentalmente un conjunto de piedras, más o menos conocido como cruzorana, que van a utilizar posteriormente en la elaboración de los pisos, cuyas caras planas pusieron junto a los enlucidos para no deteriorarlos y una vez de haberlo enterrado, cuidadosamente construían otra y otra edificación, superponiéndose uno sobre otro. Tienen paredes inlucidas, esto ya está restaurado y esto es lo que se puede observar. Bueno, el pintor también se ha ido restaurando y esto es lo que correspondería a esa fase inicial. ¿Qué es lo característico de este periodo? Se han encontrado construcciones con valores a las que nosotros no teníamos conocimiento. Hay paredes que están elaboradas o construidas con valores que lamentablemente se han colapsado y se mantiene muy poco, pero ahí están diferentes tipos de adobes que tienen casi la cabeza todavía de un felino y estos son los diferentes tipos de adobes que se utilizaron en la construcción de ese recinto que tiene un conjunto de columnas. Pero paralelamente a esto, en las otras áreas que fuimos excavando en Begaché y Rumojo fueron apareciendo este tipo de arquitectura vinculado a esta primera etapa. Un conjunto de espacios arquitectónicos que al parecer correspondían a altares igualmente fueron rellenados cuidadosamente. Este recinto es cortado posteriormente por el recinto ceremonial en B. Está cortado en esta parte. Ustedes pueden observar el día que presentan los linteres, una especie de arcos a medio punto y este año hemos terminado de escaar. Son recintos alabriados que tienen un piso bastante compacto con hornacinas en su interior. Ahora, es importante señalar que en esta ocupación y los rellenos, las asociaciones que hay, se ha encontrado un conjunto de cerámica Chacupampa temprano, Entreguerpa, Carbío, que sigue todavía apareciendo en esto, pero absolutamente no hay ningún tipo de cerámica que corresponde a esta cerámica fina, clásica, que es lo que es Viñáquer o Reslojo, Atán. Tiene un piso finamente elaborado, al cual hemos identificado nosotros como, este material, como puso lana, abunda en los cerros de Yacuchu, y pues actualmente estos siguen utilizando como materia prima para la elaboración de cemento. Vamos a ir viendo. Entonces, tenemos esta primera ocupación, también ha sido definida, después de haber excavado un área, otra área ceremonialmente, pero de pura casualidad, excavamos una intrusión, había un conjunto relleno, y lo que encontramos es una ocupación temprana debajo de esta edificación, que tiene un conjunto de nichos, esta es una vista aérea, es lo que se ha excavado, y hemos podido ampliar un poco más, porque este continúa, así este lado, y acá hay un patio, tiene dos desniveles, y el material que se ha encontrado es un material guay, temprano, básicamente con influencia costeño. Aquí hay un reloj solar, que lo vamos a ver posteriormente, pero esta es una vista actual de lo que nosotros hemos ampliado, estas excavaciones, y hay estos recintos de la primera época que pasan debajo de estos húmeros y se asocian con otros espacios que nosotros habíamos definido anteriormente. Entonces, este año se ha decidido también excavar el área ceremonial en D, que excavó de la caída, que estaba excavado de una manera parcial, hemos llegado hasta el piso, pero lo que hemos encontrado también es una edificación temprana, de forma casi rectangular, casi exactamente en la parte media, hemos ampliado y había usado dos recintos más, ahí está, en la vista, y hay un gran relleno, esto correspondía casi ya a un poquito de la pared y gran parte de la cimentación. Lo que es importante ver que aquí hay un relleno de materiales, y todo ese material es temprano. Entonces, esta edificación en forma de B, del año 82, también fue igualmente construida sobre una edificación temprana que corresponde a la primera etapa de ocupación. Otros sectores que están asociados a este recinto ceremonial, es un pasadizo largo y angosto que excavamos, que fue clausturado en tramos. Este es un pasadizo que fue aperturado y que se orienta al área ceremonial en D, de la parte baja que excavó Bragaira, en el cual tuvimos la suerte, bueno, clausturado en tramos, lo rellenaron y es en este lugar donde encontramos un conjunto de ofrendas que pusieron al finalizar el relleno como un acto probablemente de ofrendas que cierre este pasadizo. Este año terminamos de excavar este pasadizo y conduce al área ceremonial y que estaba, era pues casi de forma semisubterránea al cual rompieron algunas edificaciones de la época huarca e intruye, hay una especie de acceso y vamos a ver que esto concluía en otros recintos que estamos por definirlo. Ustedes pueden ver, ¿no? Estas son paredes adosadas a lo largo y esta es la ocupación huarca. Se rompieron y colocaron solamente las caras planas hacia un lado y excavaron e hicieron un pasadizo que conducía directamente al área ceremonial en el reloj. Este pasadizo, las ofrendas que se han encontrado para esta primera etapa está vinculado con este tipo de material, ¿no? Es un estilo chaquipampa temprano, hay un guaginero, hay un cruzpata, podemos observar, ¿no? Y empiezan a aparecer representaciones iconográficas de la serpiente, acá todavía hay una tradición huarca, ¿no? En estas ya estamos percibiendo contactos con la costa, fundamentalmente, desde la etapa del huarca tardío, diríamos, y se va intensificando en lo que sería la fase inicial o temprana de Guani. Acá, las hijas del estilo chaquipampa, sería el chaquipampa A, con esta forma de pulpos, la cerámica otros, esta cerámica es bien, bien peculiar, parece que había animatos prehistóricos, no sé si son llamas o son peor, tiene, los hocicos se juntan, pero están asociados con serpientes de cabezas triangulares, elementos circulares con iconografía de ganchos, en su interior. Tenemos también otra variedad que, bueno, básicamente sigue en la tradición del huarca, en la que se utiliza el negro sobre blanco, especie de los pulpos, o todo se están llamando, de manera abstracta, esta pasija de la serpiente ebicéfala de las cabezas, esto sí aparece en diferentes lugares, pero corresponde a la época de ocupación temprana o año. La cerámica caja, que es una cerámica poco conocida y poco estudiada en Ayacucho, pero sí, su presencia es constante y recurrente, parece ser que de esta cerámica caja se deriva posteriormente a esta cerámica otros, pero ahí aparecen estas representaciones psicolográficas de las cabezas de serpiente. Acá es otra vasija del mismo tipo, pero que faltó mayor cocción probablemente, la cerámica otros, acá tenemos la cerámica chaquipampa, luego la cerámica otros, de la ocupación temprana que está asociada a este pasadizo y en las otras áreas donde nosotros realizamos excavaciones se encontraron estas vasijas chaquipampa temprano, con los animales encorvados, los diseños de estos pulpos y bueno, la cerámica otros, pero absolutamente no encontramos ningún fragmento de cerámica viñaque, la cerámica clásica, no encontramos esa cerámica guananga que para nosotros está claro que viene a ser una versión doméstica de esa cerámica fina, que aparece ya en la fase intermedia. Estos son los elementos que aparecen a esa primera fase y bueno, hay otro tipo de elementos más pero lo que quería destacar que asociado a esa primera fase aparece una gran cantidad de puntas de proyectil, hay aproximadamente de las pequeñas áreas que hemos excavado para esta fase inicial unos 260 puntas de proyectil, tanto de fundamentalmente obsidiana, no, de basalto, de obsidiana y de cuarzo, esas puntas fondiáceas que abundan en esta época este tipo de artefactos. La fase intermedia básicamente para ver esta secuencia de desarrollo urbano corresponde ya a este contacto con lo que sería Timonaco, no, aparece, se define a partir de, aparece acá en esta fase edificios de piedra labrada y este tipo de edificaciones en déje. Ustedes ya podrían observar que esta ley se construye sobre ocupaciones anteriores. Esta es una ley de la parte superior que nosotros hemos excavado y hemos encontrado asociaciones con textos de quema antes de que esto fuera clausurado definitivamente. Se han encontrado lanzas de chonta, paja, totora, parece que es un acto ritual que realizaron una gran quema e inmediatamente fue cubierto por un conjunto de piedras. Acá cabe destacar que igualmente se encontró una especie de un reloj solar que ya se va a hacer de una manera recurrente para este tipo de edificaciones. Esto está ya restaurado, las paredes estaban pintadas de blanco, pisos bastante compactos y acá podemos ver que estaba asociado a un patio. Debajo de este patio hay ocupaciones tempranas y acá estamos viendo claramente esa ocupación temprana que corresponde a lo que estamos llamando como año temprano. Bueno, esa edificación pues sí está plenamente vinculada con la fase intermedia. Esto es lo que excavó el piso roto y luego un conjunto de tierras colocadas casi de forma irregular en una media luna que no hemos encontrado mayores asociaciones. Pensamos encontrar algún evento ritual de abandono pero no lo hemos encontrado. Lo que sí hemos podido definir es nuevamente el reloj solar. Entonces, esto parece ser que tenía una función gastronómica. Hay un colega ingeniero que está haciendo unos estudios y bueno, acá tiene 18 hornacinas en la parte interior que es también recurrente. El colega decía que se van iluminando en determinada cantidad de hornacinas cuando había cambios de estaciones pero eso está por confirmarse. Es un colega de ingeniería que está haciendo esos estudios. Esto es lo que bueno, ya está restaurado se ha restaurado por el mismo material y es lo que se ve actualmente en Berachay y Mojo que corresponde a la fase media. Pero hay otro tipo de hallazgos que se ha organizado y que nos hace ya relacionar concretamente con esta fase. Empiezan a definirse la presencia de un conjunto de muros de piedra labrada. Estas piedras no son tan duras pero sí tienen una particularidad que estaban pintadas. Incluso en un primer momento nos hizo suponer que se tratara de una pequeña portada pero era una piedra que se había extraído del sitio y pues estaba ya en proceso prácticamente de deterioro y había una banqueta que lo estaba cubriendo. Entonces, esta tenía hasta dos o tres momentos de construcción. Esta pared está asociada esta es la pared que estamos viendo está asociada a un conjunto de graderías de piedra labrada que correspondía a otro espacio arquitectónico el cual fue retirado y se colocó otro muro posterior. O sea, acá hay toda una superposición. Acá está el piso original y hemos encontrado hasta tres niveles de piso que corresponden a esta fase media. Y en la parte posterior de la edificación en forma de V que excavamos nosotros queríamos saber hasta dónde iba pues la cimentación de estos muros o las técnicas constructivas y lo que encontramos son una especie de plataformas y encontramos un pasadizo que ve dos tramos y está bajando hacia un patio central. Son piedras rodadas vamos a ver un poquito más en detalle que corresponde a esta época. Este es el número de los accesos es bastante estrecho donde prácticamente puede circular una sola persona. O sea, este no es de acceso masivo sino parece ser que es de uso muy especial y está descendiendo a un patio que no hemos podido escalar porque ya está dentro de los límites de nuestro trabajo de excavación y empezamos y bueno a ver si este año podemos ampliarlo un poco más. Está asociado a un conjunto de recintos que parecen ser unos altares que tienen una pintura roja que todavía más o menos estamos comparando con los que hay en Pachacama para el horizonte medio que no ha sido excavado todavía pero sí este tipo de edificaciones sí empieza a aparecer asociaciones de material que está vinculado con esta cerámica huamanga con esta cerámica viñaque con esta cerámica fina pero en una menor cantidad en una menor proporción este es el patio que corresponde a la fase media asociado al recinto en D tiene cosas de captación de agua asociadas a canales también se han encontrado canales finamente tallados una especie de acueductos que estaban cubiertos en ramos bueno acá sí se puede percibir ya la presencia de las piedras lavaradas para esta fase se han encontrado también enterrados intencionalmente rompieron pisos para enterrar esta especie de columnas que parece correspondían a unas portadas elementos líticos que parecen unas mesas con un conjunto de hoyuelos que pesa pues bastante es más o menos esto tiene unos 2 metros 20 por 1.30 aproximadamente luego y para viendo edificaciones de las fases tardías que correspondían a almacenes encontramos un pedazo de piedra lavarada decidimos ampliarlo corresponde a otra mesa lítica estamos viendo que tiene una forma de un pequeño pozo estaba asociado en este lado con dos bloques de obsidiana de 50 kilos y dos incensarios cuyo detalle vamos a ver esta parte y estos son estos incensarios con influencia evidentemente tibonacense que se ha encontrado pero si han sido pues elaborados en Ayacucho no son de tibonac propiamente acá hay un personaje que está con las manos extendidas los pies está hecho en bajo revieve y que termina con una cabecita que tiene una especie de gorra que está pintada de rojo eso es ya lo que se ha restaurado y está asociado con esa fase media en el sector de Moncachayu en el año pasado excavó Marta Cabrera y ella encontró asociado también a este periodo un gran mausoleo prácticamente desde la superficie hasta la base tiene 10 metros de profundidad este mausoleo si bien es cierto no estaba pues estaba totalmente saqueado pero se demuestra que acá se ha construido un mausoleo con piedras con piedras finamente talladas con un conjunto con un pequeño acceso a un recinto central pero lo que destaca acá es la presencia de estas piedras que no lo habíamos visto Paraguay es una novedad lamentablemente no hemos encontrado pues completo solamente la arquitectura que se ha encontrado pero acá si se puede apreciar con claridad la finura en los trabajos de piedra y estamos hablando aproximadamente unos 600 años antes que el recinto un poco más tienen diferentes formas tienen unas cabezas de llama en algunos casos este es el recinto central y bueno se han encontrado ofrendas de espondilus y un elemento marino de forma espiral cubierto por hasta 3 tipos de arena roja que faltan todavía analizantes esto corresponde a la fase media y este año también decidimos abrir unas cámaras funerarias a un otro sector que se llama chupapata que son cámaras parecidas a las que excavó Tello y Mario Benavides en el sector de Checoasi son dos cámaras que están protegidas por dos recintos de manpostería ordinaria pero está asociado a todo un conjunto no hemos culminado las excavaciones por la temporada de lluvias y bueno este año vamos a terminar pero es importante ver las piedras lavadas en la construcción de estas cámaras ahora con qué tipo de elementos están asociados los materiales aquí sí ya en estos espacios arquitectónicos asociados en esa época empieza a aparecer esta cerámica que todo el mundo conoce la cerámica viñaje que son vasos que fueron rotos intencionalmente dentro de unos hoyos que abrieron en el interior de unos recintos que corresponden a esa época y están asociados bueno a la construcción del edificio ceremonial en Diego también se ha encontrado esta botella no está completa está en un 80% asociado a cuencos del estilo guarinero están debajo de los pisos en unos hoyos que fueron enterrados a manera de ofrendas y otro conjunto de elementos más que están asociados a esta época esto fue encontrado debajo de una tumba felizmente no fue saqueada estaba casi ya muy muy debajo casi al nivel de la roca en la parte inferior que bueno se escapó prácticamente del saqueo es una pieza clásica de esta época media se han encontrado otras especies de colpandos de plata espondilus también esta vasija procede de otra tumba que está saqueada y los restos óseos no las hemos encontrado y en otros casos esta cerámica es de un vaso negro de forma aquero que corresponde a esta época esas son unas asociaciones en otros casos hemos encontrado este hayamos es uno de los pocos hayamos que hemos encontrado en el viento es pequeñito tiene unos 4 centímetros esta representación de una figurina de oro estaba cubierta con espondilus y unas cuentas también de espondilus en un lugar que nosotros pensábamos que había esto era una pared bastante deteriorada al excavar se encontró casi en la base de la pared probablemente como una ofrenda antes de esa construcción de esta pared que estaba asociada a esta fase intermedia también algunas tabletas pequeñas como representaciones de cabezas de felino que están vinculados con esta época de la presencia de Tumanaco y conchas de forma cuadrada con dos botones probablemente eran parte de collares o estaban en el salvestido elementos marinos bueno es un collar de cuentas de oro que los hemos recuperado ya en el proceso de la criba o sea de esas tumbas que estaban enteradas hemos tenido cuidado de cribándolo y ahora se nos juntaron unos ojos a pequeños discos de oro y algunas cuentas por representaciones de loros conchas marinas con diente de tiburón espina de matarraya diferentes tipos de conchas que no están pues dentro de un contexto sino están formando parte del relleno de tumbas que fueron distrubadas o saqueadas y finalmente la fase tardía para ver rápidamente con relación a la parte de la arquitectura está vinculado con edificaciones que tienen menos acabado la función va cambiando en este caso en este sector dentro de la chay un ojo no más casi al extremo sur de este sector hay un conjunto de almacinas esta área hemos definido como que tenía una función de almacenes porque hemos encontrado recintos pequeños de hasta un metro de largo un conjunto de acuelucas pero lo que destaca acá es cuando uno recién empieza a excavar no va a mil cinco a diez centímetros para esa época se ha enterrado el recinto en D se construyen otras edificaciones de forma circular pero inmediatamente nosotros vemos que todo esto está saqueado hay un conjunto de hoyos de intrusión que parece pues que está prácticamente bombardeado y todo lo que hemos visto es que muchas de estas intrusiones coinciden con tumbas que han sido saqueadas esto corresponde a la época de abandono hubo una pequeña suerte que acá se encontró una especie en una barbeta de bronce con fragmentos de esponilus inmediatamente cuando seguimos excavando encontramos otras edificaciones anteriores y más abajo otra edificación a unos dos metros de profundidad y las asociaciones de materiales son bastante claras ahí como las que les estoy mostrando otras edificaciones que eran todavía con una especie de bajas pero de la época tardía que se pueden ver presentan un conjunto de intrusiones pues acá igual cantidad de hoyos que hicieron para buscar bueno gran parte de esto está totalmente saqueado y coincide con algunas tumbas con algunas formas de una cista durante esta última etapa en Belachel y Mojo se construyen unas cistas bastante sencillas que también son alterados son saqueados totalmente y creo que una foto bastante loculita de ese proceso de abandono violento en esta época final es esta área es un espacio de forma rectangular ustedes pueden ver bueno con los cráteres que hay en la luna donde está totalmente saqueado que realmente acá bueno el material que se ha encontrado son fragmentos de la época que había pero tenemos creo algunos elementos diagnósticos ese es otro ejemplo de esta última fase de ocupación que se encuentra inmediatamente a unos 5 centímetros de la superficie está el piso totalmente saqueado y debajo hay otras superposiciones hay otras estructuras que están superpuestas una tras otra asociado con estos materiales que les estoy mostrando hay otra lista de esta última época acá había una especie de una fosa probablemente de esa última época pero pues que está totalmente alterado totalmente destruado que nos señala una época bastante violenta una época de convulsión una época de saqueo de la ciudad que va a intruir y que va a afectar incluso las ocupaciones anteriores tuvimos bueno en esta parte última que decíamos que hay una estructura que más o menos está preservada parece ser que hay almacenes que acá se han encontrado todavía más los de maíz calcinado con algo de tejido son tres especies de cortes de forma cónica que estaban revestidos no tenían ninguna cubierta asociados a espacios arquitectónicos bastante pequeños de un metro de diámetro acá un metro veinte pues no quedó una persona y en este recinto hemos encontrado algunos fragmentos de telas carronizadas probablemente un lugar de atrasanamiento de telas y algunos productos pero la función es totalmente diferente debajo de estos recintos hemos visto que todos los pisos están casi destruidos hay ocupaciones anteriores hasta la época huarpa a unos ochenta de profundidad entonces esto es básicamente de una manera así bastante rápida y con las asociaciones que le estamos mostrando el proceso que de una secuencia una nueva secuencia de desarrollo urbano de huari desde una presencia huarpa viendo una etapa temprana huari temprano un intermedio con la presencia tibuanacu y tardíamente con una certificación vinculada a la época de abandono estas son las vasijas que estaban asociadas a esta última fase hemos encontrado en unas fosas de intrusión donde están restaurados huarineo bastante tosco este tipo de vasijas con representación del piñaque pero con los acabados bastante toscos y algunas puntas de proyectil de obsidiana en realidad hay mucho que hacer le voy a decir que nosotros tenemos una abundante cantidad de carbón pero no tenemos todavía los fichados de cada uno de estos asociados que no tenemos de cada uno que tenemos que hacer un saludo de cada uno Gracias.